A ver inicios, al acto de apertura de proposiciones de la licitación número R.O.009-94-355-2019 relativa a la modernización de caminos rurales mediante la construcción de terraserías hasta nivel surrasante y ordenaje del camino Valle Aguato-Parrar del kilómetro 111 más 3 perros al kilómetro 114 en el municipio de Valle Aguato en este estado de Sintanón En este acto me acompañan la licenciada Yolanda Mendoza Núñez por la unidad de ejemplos jurídicos el ingeniero Juan Alberto Aráez Salmenta el ingeniero de Cártel de Desventadoras y el ingeniero Luis Antonio Mendoza Román jefe del departamento de Cártel de Estimación vamos a nombrar el ingeniero de Cártel de Desventadoras pegando el correo, por favor grupo formado por pavimento de asfalto Srio Viejo, CRCB, construcciones y infraestructura Salmo y agregado material y construcción grupo formado por integrador constructora 257 SRCB y propiedades de movilidad de México CAE Construcciones SRCB grupo formado por constructora TNM SRCB en su lado de Romayas constructora regional de Cinarroa y Madrigal de Manos grupo formado por pavimentos y edificaciones Descarga SRCB y constructora Santos y Tum SRCB grupo formado por cooperativa de producción y construcciones y desarrollo integral de Ébora SLSB constructora Gusa SLSB compañeros de equipos mecánicos estuvo formado por constructora y agregadora OPS SRCB y constructora Salafier SRCB y límite NA Construcciones de San Francisco SRCB informe que en este acto no tenemos propuestas presentadas directrónicas porque solamente son las las propuestas que están vamos a solicitar que designemos dos empresas para que seguirme junto con los funcionarios presentes la descripción de la organización integral la organización imaginaria de equipo la carta de proposición el catálogo de conceptos y el programa de institución general de los trabajos se nos oculta nosotros yo viejo y la Gracias. 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 el programa de materiales y el programa de personal técnico-administrativo. La ley de la empresa no cuenta con problemas discapacitados, la relación de contratos cultivos por las empresas, la evidencia documental de cumplimiento de los contratos, la documentación que ha terminado por la convocante manifiesta que parte de la documentación que nos entregan la consideran confidencial. Gracias. 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 El grupo formado por Integradora 257 SRSB y Propiedades Inmobiliarias de México SRSB presenta una propuesta por 139.669.542 pesos con 32 centavos. 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 su domicilio para recibir notificaciones y las facultades que toman y las representantes para suscribir compromiso. Gracias. 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 La Carta de Compromiso de la Proposición de todos los pesos unitarios. El estado de los insumos que intervienen. Análisis, cálculo e integración del sector de trabajo real. Los costos dólares de margen y de equipo. Los costos indirectos. Costos por financiamiento. La utilidad propuesta por visitante. Costos gastos de los materiales. El programa general de la distribución de los trabajos. El programa de la mano de obra. De materiales. De maquinaria. El personal técnico de la iniciativa. El personal técnico de la iniciativa. El personal de los trabajos. El personal de la iniciativa. El personal de laібramé. Esta documentación que le voy a proporcionar por la convocante. Gracias. Nos presenta una propuesta por un impuesto de 94 millones 590 mil 454 pesos con 47 centavos. Repito, 94 millones 590 mil 454 pesos con 47 centavos. Gracias. 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 ¿Y el convenio? Gracias. ¿Vamos a agarrarse, vamos a ver? Un cliente que conoce el sitio de los trabajos, presenta la descripción de la presentación de los trabajos, el organigrama y el currículum de los profesionales que proponen para llevar todos los trabajos, la relación de contratos y milagres realizados por las empresas, manifiesta que no se tratará más que la coca calidad, las declaraciones fiscales y el pago financiero de los trabajos concretos. La relación de maquinaria y equipo, la documentación que acredita el personal y equipo laboratorio para el control de calidad, convenio de participación conjunta que ya tenemos, la relación de bancos de materiales, carta de compromiso de la proposición, católogo de conceptos, análisis de los precios unitarios, estado de los insumos que intervienen, análisis del factor salario real, de los costos horarios, de los costos indirectos, el corto por financiamiento, cargos de productividad, costos básicos de materiales, el programa general maquinaria, de la utilización de materiales, el personal técnico de iniciativa. Manifierta que la empresa no cuenta con personal discapacitado, la relación de contratos cumplido por las empresas, la evidencia documental de contratos, la documentación que le fue entregada por la convocante, manifiestan que la documentación que nos entregan la consideran confidencial, el disco para la propuesta de contratos. El grupo de empresas que encabeza la consultora ENMSSB presenta una propuesta por un importe de $135.960.473.68. $135.960.873.68. El grupo de empresas que encabeza la cuenta con la determinación total J sorta Gracias. 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 Presento una propuesta por $97.982.801 pesos con 86 centavos. Repito, $97.982.801 pesos con 86 centavos. Repito, $97.981 pesos. Repito, $97.981 pesos. Repito, $97.981 pesos. Su contratada solamente la empresa que lleva al punto de calidad. Presenta sus declaraciones fiscales. financieros, la relación de maquinaria y equipo que proponen, la verificación o certificación de la empresa que propone para el sector de actividad, artística forma de individuos, la relación de maquinaria y equipo que proponen, la carta de compromiso de la proposición, el catálogo de conceptos, análisis de todos los precios unitarios, listado de los insumos que intervienen, análisis del concurso de agro real, los costos agregados de movilidad y equipo, los costos indirectos, el financiamiento, el tabo de utilidad, costos básicos de materiales, el programa general de la institución de los trabajos, el programa de mano de obra, el programa maquinaria, los programas de materiales, y el personal técnico, administrativo y de salida. Gracias. 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 Una propuesta electrónica. La constructora BUSA presenta una propuesta por 115 millones 181 mil 620 pesos con 15 centavos. Repito. 115 millones 181 mil 620 pesos con 15 centavos. 111 mil 620 pesos con 15 centavos. 111 mil 620 pesos con 15 centavos. 111 mil 620 pesos con 15 centavos. Presenta la descripción de la tradición integral de los trabajos. Para la tradición de contactos. Gracias. 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 Vamos a solicitar a la licenciada Yolanda Mendoza que nos haga favor. ¿Vale? Gracias. Gracias. La ciudad de Culecán, Sinaloa, haciendo las 12 horas, el día 19 de febrero del 2019, de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro, cita en la avenida Federalismo 431 Sur, que entre San Juan y Jorge Chávez Castro, colonia de recursos hidráulicos de las personas físicas o morales y servidores públicos cuyos no son representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Recibe el acto de ingeniero José Reconcio Ávila Muro, director general del Centro SST Sinaloa, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobresegurado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que procesan los visitantes. A continuación, se accesó el sistema Comprayet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, constatando que no existen propuestas por este medio. Posteriormente se llevó a cabo la apertura del sobre que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada, conforme lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la citada Ley de Obras Públicas y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, Los visitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Agustín Marín Flores, ingeniero Eduardo Mendoza Negrón, representantes de las empresas grupo formado por pavimentos de asfaltos, Río Viejo, SADCB y construcciones, infraestructuras Sanmo, SADCB y arreglados maquinaria y construcción, SADCB y CARE Construcciones, SADCB, respectivamente para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto y demás servidores públicos presentes rubriquen la descripción de la aprehensión integral, relación de maquinaria y equipo, carta de proposición, forma E7 y el programa de ejecución general de los trabajos. Para efecto de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la LUMO CARE, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato RCDP, de la cual se entrega una copia a cada licitante. Lo anterior conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la citada de ley de obras públicas. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes, Grupo formado por pavimentos de asfalto río viejo SADCB, construcciones y infraestructuras TAMO SADCB y el regalo de maquinaria y construcción, igualmente SADCB, presentan un importe de la proposición incluyendo hilo por un monto de 126.174.706.75. Grupo formado por integrador a 257 SADCB y propiedades inmobiliarias de México SADCB, 139.669.542.32. Carre construcciones SADCB, 94.591.454.47. Grupo formado por constructor EMM SADCB, titulados de Lumaya, constructor regional de Sinaloa y Madrigal Hermano, todos SADCB, 135.970.833.68. Grupo formado por pavimentos y edificaciones de escárrega y constructora Santos Chizum, ambas SADCB, 94.467.476.41. Grupo formado por cooperativa de producción, bórgula y construcción de sociedad civil de responsabilidad limitada de capital variable de desarrollo integral de Débora SADCB, 97.982.801.86. Constructora Busa SADCB, 115.181.620.15. Ingenieros de equipos mecánicos SADCB, 99.193.862.84. Grupo formado por constructora EMM SADCB y constructores Salaquier, igualmente SADCB, 116.348.105.49. NA Construcciones del Pacífico SADCB, 83.703.130.170. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga ambiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 16.15 horas del día 28 de febrero de este año para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes afijan y que estimarán el acta que en el texto se conmule. Con fundamento lo indicado en el artículo 61 del último párrafo del reglamento de la citada Ley de Obras Públicas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los datos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la comentada Ley de Obras Públicas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para lo dispuesto en el artículo 51. La recepción se entenderá realizada una vez que esta se realiza durante su evaluación, por lo que aceptado y se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. A la constancia, a fin de que surta los efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta como nos intervinieron en este acto, entregándose el copio de la misma e indicándose que se encuentran las oficinas de la convocante por vía electrónica a través del sistema de bucánico. Asimismo, se fijaron el ejemplar de este acto para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en Avenida Federalismo, 431 Subes, que se enfone Corte Chávez-Casto, Colonia Recursos Hidráulicos. El acto estará visible del día 19-26 de febrero de este año. Gracias.